Música Seguimos en esta revista deportiva hoy con un ritmo especial como decíamos tenemos unos invitados especiales que están casi saliendo de viaje ya las delegaciones dominicanas que van para los Juegos Bolivarianos de Valledupar en Colombia están saliendo del país nosotros pudimos agarrar a estos antes de irse así rapidito para que vinieran a hablarnos de lo que está pasando con una federación que hace rato viene trabajando señores usted no se imagina en los años yo diría que desde el 2003 cuando iniciamos con los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 esta federación viene trabajando como hormiguita buscando hacer siempre el mejor resultado para la República Dominicana representar siempre a la República Dominicana de la manera más digna posible y yo creo que en Valledupar lo vamos a conseguir por eso una vez más porque no es la primera vez lo han hecho antes pero una vez más yo creo que vamos a tener resultados especiales por eso tengo por aquí a Roberto Martínez Roberto gracias técnico de la federación y a Donis González que es nuestro dominicano aunque viene desde Viena en Austria o sea que debe hablar alemán seguro pero vamos a empezar hablando primero a Donis con tu permiso con el señor Martínez para que nos hable de la federación dominicana de balomano usted es técnico ¿qué tiempo tiene usted vinculado ya con la federación? directamente así desde el 2013 estamos trabajando tanto en la dirección técnica como en la dirección administrativa pero antes de eso ya estaba ligado a la federación desde el 2007 no directamente con esas responsabilidades que me ha tocado desde el 2013 para acá de eso quiero hablar porque si usted es técnico usted tiene que saber cómo es que se hace un escauteo mundial o sea señores estamos hablando de que a Donis que está por aquí que lo van a escuchar hablar ahora es dominicano pero residente en Viena y él dice orgulloso de ser dominicano nos pasó con Félix Sánchez cuando por primera vez se dio a conocer Félix Sánchez a mí un dirigente de Olímpico me dijo un día ¿cómo que tú entrevistas gente que que son dominicanos y no hablan bien el español? dos medallas de oro tenemos y ese mismo dirigente lo abrazó muchísimo entonces ¿cómo es esa labor de escauteo que hoy tenemos en nuestra selección un jovencito que vive en Viena? si tú sabes que el balonmano en la República Dominicana no es ni primero ni segundo deporte en masificación pero en Europa hay países que es hasta segundo deporte porque sabemos que el rey de los deportes en Europa el fútbol pero el balonmano que es un híbrido entre el fútbol y el baloncesto porque se avanza picando como el baloncesto y se tira una portería de fútbol es un deporte que en Europa gusta mucho tú sabes que entonces con la migración dominicana hacia esos países europeos muchos dominicanos se han ido de acá y les ha gustado el deporte y han empezado a jugarlo han aprendido y otros han nacido allá y se han educado con ese deporte y nosotros lo que hacemos es que o no 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 dan la voz de alarma a alguien o ellos mismos se interesan por jugar con su país nosotros vemos más o menos la calidad del jugador y sabemos si nos interesa o no hay otros que también lo hemos exportado o sea nosotros tenemos jugadores que han aprendido aquí en República Dominicana y han ido a reforzar a esas ligas europeas wow tanto hombres como mujeres o sea reforzar significa profesional cobrar por jugar cobrar por jugar que salen de nuestro patio sí sí en el caso en el caso de nuestro equipo que va a Valle del Dupal sale ahora el 28 el equipo masculino porque el femenino se va hoy a las 2 de la tarde tiene compromiso ya mañana y se va a las 2 de la tarde en el caso del masculino tenemos dos jugadores con experiencia europea que quisimos tomar estos juegos como un ensayo para que ellos se encuentren con el equipo dominicano conozcan los jugadores y conozcan también la parte técnico-tática de nuestro equipo que son Adoni y un jovencito que es de San Juan de la Maguana lo formamos acá y reforzó en Portugal duró 3 años jugando en Portugal vino a vino a República Dominicana y no le interesaba seguir reforzando allá y nosotros entonces los integramos eso es una producción nueva se llama Michael Vera Michael Vera de San Juan fue nosotros fuimos los que lo desarrollamos acá y luego le conseguimos un contrato con un equipo de Portugal uno de los principales equipo de balonmano se interesó por él y luego que fuimos allá él se lo cedieron a otro equipo que necesitaba mantenerse en la primera división y duró 3 años con ese equipo ganando en dólares no en euros en euros bueno estamos viendo algunas imágenes Adoni una vez más bienvenido gracias por sacar este tiempo sabemos que tú tienes muchos años tú naciste allá no 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 yo nací aquí en Puerto Plata cerca de Luperón cerca de Luperón y qué edad tenía cuando te llevan para allá me fui con 7 o 8 años algo así mi Dios y cómo se da tu inclusión primero dime por qué tu familia se va y qué pasó que se fueron tan lejos mi mamá se enamoró en un austriaco yo primero me creí aquí con mi abuela y mi abuelo y después mi mamá quería que yo hacía la educación de escuela allá y primero no quería porque yo se lo digo yo soy muy orgulloso de ser dominicano y no quería irme pero después me sentí muy bien allá y me gustó mucho sí no lo digo yo aquí hay gente que se va a Puerto Rico y tú tú en austria cómo incluyes cómo te incluyes en el balonmano cómo te fijas en el balonmano si tú dices que eres muy dominicano y orgulloso quizás a lo mejor quisiste jugar béisbol y no encontraste a dónde allá no mi padre él no estaba feliz porque él quería que yo jugaba béisbol porque lo jugaba bien también porque tengo un brazo fuerte pero allá comencé jugando balonmano y me gustó mucho tenía un talento después la juvenil selección de austria quería que jugué para ello yo jugué para ello en la juvenil y sí me gustó mucho me trataron bien con respeto igual como me siento dominicano me siento también europeo le das el crédito a los que están educados eso es normal y eso habla bien de ti como persona eres agradecido yo mencioné a félix sánchez porque la primera entrevista que se hizo a félix sánchez en este país me tocó hacerla a mí para la gloria de dios en el año 98 o 99 había unos juegos panamericanos en winnipeg y alguien me preguntó ¿y cómo tú logras? la federación de atletismo me habló de este joven y yo quise conocerlo félix no quería hacer entrevista porque él decía yo no hablo bien el español pero lo hicimos y hoy en día todo el mundo conoce la majestad de félix sánchez como tal como una majestad como una excelencia como doble medallista olímpico pero a félix lo escauteó la federación en tu caso ¿cómo tú llegas a participar con nuestra federación si ya estuviste como selección juvenil austríaca? fue así también el presidente del balomano dominicano Miguel Rivera me escribió y yo ni sabía de verdad que había balomano aquí en Dominicana porque yo estaba de vacaciones y él quería que yo jugaba para la selección dominicana primero yo pensaba que era un chiste porque no lo quería no estaba pensando que había balomano aquí en Dominicana porque es un deporte normalmente europeo y antes cuando yo vine para acá no había fútbol soccer y no había balomano y ahora estamos haciendo un progreso y estoy viendo el equipo de nosotros que estamos bien fuertes y creo que podemos hacer algo muy grande wow y tú has llegado a pensar en jugar profesional o en este caso perdón Roberto enséñame usted usted que es el técnico aquí quizás ponerlo a hablar de profesional a poder comprometerlo no es necesario porque lo que antes se utilizaba era que los amateurs no podían participar en deportes profesionales y viceversa o sea el que es profesional no puede venir a unos Juegos Olímpicos no puede venir a unos Juegos pero eso ha ido cambiando desde Barcelona 92 con el Dream Team de la NBA en este caso estos jovencitos nuestros que van a reforzar ¿pueden volver a hacer selección? si si o sea no hay ningún inconveniente que tú seas jugador profesional y juegues con la selección de tu país igual todos los países se nutren precisamente de jugadores profesionales como te digo en Europa casi todos los países tienen jugadores que juegan en las ligas profesionales tanto masculinos como femeninos y con eso no hay ningún inconveniente en el caso de él él es un jugador profesional él cobra y de eso es que vive él tiene su agente allá en Autre o sea que eso no le quita ser parte de la selección nacional igual que en el fútbol la Federación Internacional obliga a esas ligas a parar para que representen a sus países en fechas específicas no pero los contratos que hacemos principalmente cuando exportamos es que el jugador cuando el país lo necesite debe estar disponible independientemente de como esté allá en su liga también se entre en acuerdo que puede ser que esté ya en una etapa final o esté en clasificación y entramos en acuerdo con ellos y le permitimos que se queden con su equipo pero si no eso está dentro de los contratos a nosotros nos pasó en el 2019 cuando se hizo aquí el de países emergentes en República Dominicana que invitamos Michael Vera como le digo él estaba en en Portugal pero el equipo estaba en una etapa que lo necesitaba y preferimos que se quedara allá y nosotros con todo y eso conseguimos el segundo lugar en ese evento aquí en República Dominicana y en tu caso tú me mueves la cabeza cuando estamos hablando de profesionales tú me vas a decir algo con relación a eso ¿cómo estás viviendo esa etapa? no es así como dijo Roberto yo juego profesional allá porque yo hice damas así porque el club creo nunca está feliz si si se va el jugador para otra parte porque ahí no lo pueden controlar y si a mí me pasa algo aquí hay problema porque eso es mi trabajo allá y tengo que tener una seguridad y es el tiempo que estoy aquí y ahora el tiempo libre pero cuando comienzan los juegos centroamericanos y nosotros estamos en la liga en la temporada de la liga y ellos me necesitan y ahora quiero jugar para Dominicana en los juegos centroamericanos pero vamos a ver gracias el club mío me dio libre para esa parte y espero que a Jolá me den libre también para los juegos centroamericanos y en esos casos hay que firmar un seguro porque si este joven se nos lesiona Dios lo libre no va a pasar se supone que tenemos que responder ante su equipo que lo contrata o no si nosotros hablamos con Adoni y con su representante y tenemos esa parte un contrato de que nosotros corremos con cualquier riego que pueda tener actuando con la selección Dominicana yo lo digo porque mucha gente que está viendo esta entrevista de inmediato se la va a mandar al Wolfram mira ese es profesional porque a Wolfram me lo han atacado tanto pero Wolfram está haciendo lo correcto yo lo quiero muchísimo y lo defiendo Adonis tú dices que tenemos un buen equipo que va ahora a Valledupar ¿qué es lo que te ha sorprendido de ese equipo? tú vienes de una liga profesional tú vives no me digas cuánto ganas pero tú vives de ganar dinero jugando balón mano y si tú me piropeas a lo mío yo me vuelvo con unas expectativas increíbles tenemos medallas seremos campeones no sé ¿qué tú has visto en ese equipo? yo soy una gente muy humilde y para mí lo más importante es que es por eso que jugamos todo el deporte la alegría todos tienen una alegría son muy amables somos como una familia en el equipo y también la federación me trató como una familia y por eso me sentí muy bien yo soy profesional deportista y en el deporte ¿cómo digo? es sucio es sucio hoy tú eres un héroe y mañana si juegas mal nadie te conoce y por eso me sentí muy bien y los muchachos son atletas buenos uno es rápido uno brinca uno es un monstruo tenemos todo y me siento muy bien para mí eso es lo más importante sentirme como que estoy en una familia que somos todos hermanos por eso me siento muy bien aquí ¿cuáles son las expectativas Roberto para Valle de Parque? nosotros entendemos que debemos llegar al podio en las dos ramas en las dos ramas el equipo femenino también está bien bien compactado la mitad de las muchachas son veteranas ya que han tenido han sido campeonas centroamericanas han jugado en Panamericano y la otra parte son jóvenes que vienen subiendo que son del equipo juvenil que tenemos apotamos a ella en el caso del equipo masculino que es el que más tiempo tiene sin tener competencia alta o sea el equipo femenino compitió en los últimos Panamericanos porque ganamos medalla de oro en femenino en Colombia en los centroamericanos y eso no dio el pase a los Panamericanos pero el equipo masculino quedó en cuarto lugar y no pudo pasar a los Panamericanos y de ese momento no ha tenido competencia de alto nivel de alto nivel amén de que como le mencioné en el 2019 hubo en República Dominicana un campeonato de países emergentes donde habían 12 países del mundo y ahí pero era su 24 no era de mayores pero ya con esto nosotros entendemos que un grupo de veteranos que tenemos y 7 u 8 juveniles que han participado ya en torneos juveniles del 2019 hacia acá nosotros vamos a dar vamos a estar en el podio eso estamos totalmente seguros mira que te lo hubiera grabado eso si si aunque nosotros en ahora mismo ese equipo independientemente de que de que te estoy asegurando que vamos a ganar medallas esto es un torneo de preparación para los que el clasificatorio a los juegos centroamericanos y del caribe del salvador y ese clasificatorio se va a celebrar en octubre todavía no se ha definido si sea aquí en República Dominicana o si sea en Colombia pero el objetivo principal en las dos ramas es que estos equipos se preparen para eso clasificación a los juegos centroamericanos que es lo que nos va a dar entonces valga la redundancia llegar a a los juegos centroamericanos y quiera Dios que Adonis pueda participar porque como él dice él tiene contrato no tienes que decirme exactamente tu contrato pero dime una idea porque aquí hay muchos jóvenes que quieren ser profesionales en los deportes lo primero que ven es el béisbol pero hay otras opciones algunos han llegado vía el tenis hay algunos en el golf que son deportes poco tradicionales y por lo que estamos viendo con ustedes también se puede en la Federación Dominicana de Balón Mano ¿por dónde andan los contratos buenos no los más caros los profesionales de Austria ¿cuánto ganan aproximadamente? no hay problema esa sonrisa se lo dijo todo este muchacho tiene la cartera profunda digo perdón adelante Adonis ahí yo tengo la educación europea allá no se habla mucho de dinero porque como digo eso es algo privado y también también allá hay muchos celos si yo digo yo gano esto y eso hay mucha envidia envidia pues déjalo así pero no se preocupen estamos ahora en Dominicana es diferente ya los top jugadores que juegan para Barcelona para Kiel como ganan 30 mil de euro euros si 30 mil de euro los top top jugadores como Mikel Hansen Karabatic gana en el año como un millón si wow o sea que hay futuro también en el balón malo tú vas a decir algo de eso si que la mayoría de esos contratos tienen una cláusula que dice que usted no debe decir cuánto gana ya discrecional precisamente por celos entre los equipos te lo digo por experiencia porque yo tuve en lo que fue la negociación con el contrato de Michael Vera y precisamente hubo una cláusula que decía que no debía discrecional si era discrecional eso y se mantenía entre el equipo y él me imagino también que tiene que ver con el tema del control y como él dice educación europea nosotros somos más monetarios porque tenemos las influencias directas de Estados Unidos donde eso es lo que se vende Adonis gracias Roberto gracias la verdad es que te dije que quedó grabado por jugar contigo pero esta entrevista estará en el canal de YouTube de nuestro canal CDN Deportes no solamente de revista deportiva para que la gente vea el ejemplo de lo que está haciendo el FEDO Balón la Federación Dominicana de Balón Mano lo que ustedes están haciendo trayéndonos jóvenes de remota distancia como Austria pero que además le muestra una cara diferente a nuestra juventud de que se puede hacer ¿cuál es tu posición? yo juego centro tú estás haciendo los goles de lejos tú tienes buen brazo hiciste así o sea que eres derecho sí soy derecho buen ojo a mí me gusta yo soy la cabeza del equipo en el baloncesto se juega como point guard yo juego para el equipo tú armas las jugadas así mismo bueno señores hasta yo creo que me voy a poner a jugar yo soy zurdo pero a mi edad ya cualquiera que yo tire es lo mismo gracias Boris muchas gracias Roberto gracias muchas gracias seguimos con la revista deportiva Dios les bendiga 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 Dios les bendiga